Pero continúa generando su información y a esta hora nos vamos en vivo y en directo con Telesur a la Asamblea Nacional Constituyente. Veamos. ...este decreto porque muchas de las cosas que ocurren en este país tienen que pasar por el poder legislativo. Lo que no puede ocurrir es que un país se paralice porque hay un poder legislativo que no trabaje. Un poder legislativo que esté en desacato, que no ha entendido que hay una constitución y una ley. En ese caso específico la Asamblea Nacional Constituyente, soberanísima como lo es, con las atribuciones que tiene para tomar decisiones y cumpliendo con la constitución, artículo 249 que establece que ningún poder constituido podrá de manera alguna oponerse a las decisiones que tome la Asamblea Nacional Constituyente, hoy asume algunas de las funciones. ¿Esto contribuye a qué cosa? Primero a la paz del país, pero también contribuye a una cosa muy importante que es la tesis que se ha venido manejando el imperialismo norteamericano con los lacayos aquí en Venezuela del Estado fallido. Que no hay un Estado en Venezuela porque la Asamblea Nacional Constituyente no opera, la Asamblea Nacional no opera, no funciona, no es reconocido, no, no, es reconocido, tanto que la invitamos hoy, la invitó la Asamblea Nacional Constituyente, no vinieron y ante esa ausencia y conociendo todos los antecedentes, la Asamblea Nacional Constituyente toma la decisión sin menoscabo para nada de las funciones que tenga la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional sigue existiendo. Los que son diputados siguen siendo diputados, nadie ha sustituido, ni ha abolido, ni ha... Aquí la única vez que desaparecieron la Asamblea Nacional fue en el año 2002, un golpe de Estado que dieron los mismos que hoy están dirigiendo la Asamblea Nacional. Esa es la única vez que ha ocurrido en Venezuela la desaparición de la Asamblea Nacional. Nosotros no lo hemos hecho, la directiva no lo ha hecho, los constituyentes no lo han hecho, solo que nosotros, en defensa de la patria, en defensa del Estado venezolano, asumimos funciones y se cae de una vez la tesis del Estado fallido manejado, pues el mismo vicepresidente de Estados Unidos lo puso en la agenda inmediatamente, los presidentes de los países de la derecha que son gobernados por la derecha en Latinoamérica lo asumieron como una orden, bueno, ante eso nosotros no podemos permitir que haya un Estado fallido, por eso asumimos algunas de las funciones de esta Asamblea Nacional. ¿Para qué queda la Asamblea Nacional ahora? ¿Para qué queda? Seguirán, ellos tienen que reunirse, una de las cosas que tienen que quedar es para trabajar. Ellos, por ejemplo, convocan a una sesión, asisten 20 diputados y ya la dan como cierta, ya la dan como que hay cuoros, ya la dan como que pueden tomar decisiones, ¿no? Primero lo que debería hacer la Asamblea Nacional es asumir el tiempo constituyente, esa es una, asumir que hay una Asamblea Nacional constituyente, que es soberanísima. Dos, salir del desacato en el que se encuentran, eso es muy fácil, lo que pasa es que la arrogancia de ellos no les ha permitido, y las peleas internas no les ha permitido dar ese paso, que la Junta Directiva, que se asume en este momento como Junta Directiva, fue electa con personas que no eran diputados, están en desacato absoluto, de una, no solo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista constitucional. Nadie puede, sin ser diputado, venir a levantar la mano en una decisión de la Asamblea Nacional, no está permitido. Bueno, ellos tienen que asumir, salir del desacato, y en la medida que ellos reconozcan a la Asamblea Nacional Constituyente, electa por más de 8 millones de venezolanos, comenzarán las cosas a funcionar. No está siendo para nada, para nada, para nada, desaparecida la Asamblea Nacional, ahí está. Lo único malo para ellos es que tienen que trabajar, se les exige que trabajen. ¿Qué reconocen ustedes de que vuelvan a funcionar? Claro, pero se trata, escúchame, ellos deben reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, deben salir del desacato donde se encuentran, y deben asumir el rol verdadero que tiene una Asamblea Nacional, que no tiene nada que ver con dar un golpe de Estado, sino que tiene una corresponsabilidad con el resto de los poderes para que el Estado funcione. Eso no ha ocurrido desde que la Asamblea Nacional la asumió la derecha burguesa. ¿Y qué funciones asume la Asamblea Nacional Constituyente y qué funciones le quedan, le restan a la Asamblea Nacional? Ellos pueden seguir trabajando sin ningún tipo de problema. Hay funciones de control que ellos lo pueden asumir, siempre y cuando salgan del desacato. Lo primero es salir del desacato. Segundo, regresar a su estado original, el último presidente de la Asamblea Nacional reconocido fue Ramón Jalú. Eso está muy claro. Luego, el que se dice ser presidente en este momento, no lo eligió una Asamblea Nacional, lo eligieron personas que no eran ni siquiera diputados. Ahora nosotros, la Asamblea Nacional asume, para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y sobre todo la preeminencia de los derechos de los venezolanos. La Asamblea Nacional tendrá primero que salir del desacato, reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente para que comience a trabajar. En verdad, el tema es mediático para ellos, para nosotros no. Para nosotros es un hecho de Estado. Se requiere una estructura que funcione, que trabaje por todos los venezolanos y no lo está haciendo la Asamblea Nacional porque está en desacato. ¿Van a seguir cohabitando en estos espacios en el palacio federal legislativo? Sí, la Asamblea Nacional Constituyente ha hecho de su decreto los estatutos que esta es la sede de la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos cada vez que tengan que venir tienen que solicitarle a la Asamblea Nacional Constituyente, a la presidenta Delcy Rodríguez, autorización para estar aquí. No ha habido problemas hasta ahora, ningún tipo de problema. ¿Qué diferencia hay entre disolver la Asamblea Nacional y asumir la función de la Asamblea Nacional? ¿Qué diferencia hay? No, no, fíjate, te voy a tratar de ponerlo con varios ejemplos. Sobre todo a nivel internacional, ¿te lo entienden mucho? Si se disolviese la Asamblea Nacional, los diputados y las diputadas dejarían de existir y ya no serían diputados, ¿no? Ellos siguen siendo diputados y diputadas. Si se disolviese la Asamblea Nacional, nosotros no estaríamos haciendo un decreto como este donde dice que asumimos solo funciones. La Asamblea Nacional sigue, ellos podrán reunirse las veces que quieran. Quienes fungen con esa directiva que no es legal se han reunido y pueden seguirse reuniendo con quien ellos quieran. Pueden opinar como ellos quieran y pueden seguir opinando inclusive como Asamblea Nacional. Lo que nosotros no podemos permitir es que una Asamblea Nacional paralice el Estado. Lo que nosotros no podemos permitir es que una persona que dice llamarse presidente de la Asamblea Nacional dirija comunicaciones a países del mundo y a bancos del mundo para que Venezuela no sea... No es que no solo reciba crédito, sino que no le permitan pagar, teniendo la plata, teniendo los recursos, teniendo los dólares, no le permitan pagar las responsabilidades que tenga el Estado venezolano. Eso lo ha venido haciendo una Asamblea Nacional que está trabajando, repito, para la tesis del Estado fallido. El Estado fallido, nosotros con esta decisión de hoy, la Asamblea Nacional asume funciones que antes debería estar cumpliendo esa Asamblea Nacional en esa casa. ¿Qué sucedería si no...? ¿Qué sucedería si la Asamblea Nacional no reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente en las próximas horas o en los próximos días? ¿Qué sucedería si ellos no vuelven a su Estado natural, como ha dicho usted? Nosotros hemos... lo hemos... o mejor dicho ellos, lo han dicho de manera abierta que no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente. Lo han declarado, sacaron hasta un acuerdo entre ellos. Bueno, ese es el juego de la política. La política, nosotros hoy, nadie discute en este país, en verdad, por las decisiones que ha tomado y la ejecución de esas decisiones, como por ejemplo, la ponemos muy sencilla, nombrar a un nuevo fiscal general, ratificar en sus cargos a los magistrados que tuvieron a bien venir por acá, para acá vino inclusive el rector del CNE, que es puesto por la oposición, según ellos, que es su vocero allí, el vocero de la oposición, sin querer esto decir que el resto de los rectores sean voceros del gobierno o de la revolución, porque no es así, pero el que ellos defienden vino para acá y se puso la orden. Los magistrados de la oposición, que ellos dicen que son de ellos y los asumen como ellos, vino uno y los otros mandaron una carta diciendo que estaban enfermos y tienen que venir para acá. Quien no quiera asumir esto es la Asamblea Nacional porque ellos consideran que iban a acabar con el presidente Nicolás Maduro. O se olvida el mundo que cuando Ramo Jalú recibió, dijo que en seis meses iba a salir del gobierno el presidente Maduro. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué artículo de la Constitución? ¿A cuenta de qué podía él decir eso? ¿Cómo se olvida el mundo que esa Asamblea Nacional en desacato, ya en desacato, dijo un día que el presidente había abandonado sus funciones? Declaró el abandono del cargo de parte del presidente, la destitución y llamó a elecciones en 30 días. ¿Quién hizo elecciones aquí en 30 días? Esa Asamblea Nacional, que no ha querido entender que no fue electa para dar un golpe de Estado, sino para trabajar con el resto de los poderes en función del pueblo de Venezuela. Nosotros no podemos dejar que eso siga ocurriendo porque es la tesis que maneja el imperio del Estado fallido. ¿No creen que esta decisión de asumir algunas competencias legislativas de la Asamblea Nacional por parte de la Asamblea Nacional Constituyente pueda perjudicar más a Venezuela en materia internacional? Nosotros esperamos que no. Nosotros esperamos que no, en verdad. Nosotros esperamos que el mundo que ya comienza a entender, por ejemplo, eso que tú preguntas, aquí se vendió la tesis que los violentos eran los chavistas durante mucho tiempo. El mundo ya sabe en este momento dónde está la violencia en Venezuela. Quienes son capaces de quemar viva a una persona, no es el chavismo, es la oposición. Quienes son capaces de asesinar por odio, porque simplemente parece que es chavista, lo asesinan ellos. Así como eso lo hemos ido entendiendo, nosotros estamos seguros que el mundo va a entender que lo que está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente son actos soberanos de un organismo que según nuestra Constitución tiene poderes plenos, absolutos, según nuestra Constitución. Entendemos que algunos países no sepan lo que es una Asamblea Nacional Constituyente. En Estados Unidos no saben, porque su Constitución es de data del año 1773, creo que, o 1783. No tienen idea de lo que es una Asamblea Nacional Constituyente, y aquí llamamos dos. Hay países como Argentina, que es de 1858, no saben lo que es una Asamblea Nacional Constituyente. Pero son los gobiernos, los pueblos ya sí saben, porque están escuchando lo que ocurre en Venezuela. Mira, esto es una gran propaganda, que la derecha sin darse cuenta, la derecha al mundo y los grandes medios, le da a la democracia venezolana. ¿Cómo es que en una dictadura un presidente de la República le entrega el poder al pueblo? Porque el primero que vino para acá fue el presidente Maduro a poner su cargo a la orden. Nicolás Maduro no se escondió, por allá no, nombramos la Asamblea Nacional Constituyente y se acabó, no. Él vino y puso el cargo a la orden, y fue ratificado por esta Asamblea Nacional Constituyente. Muchísimas gracias al constituyente Diosado Cabello.